Hola, soy Emilio Márquez y os comparto seis consejos para ser más productivo en el trabajo. Primero, planteate conseguir objetivos, no echar más horas que nadie. El objetivo no es trabajar sin fin, sino conseguir el máximo de hitos y objetivos que podamos conseguir. Segundo, planificación. Al principio de cada jornada, planteate qué vamos a conseguir, qué vamos a realizar, cómo vamos a ampliar nuestro tiempo de la forma más eficiente posible y consigámoslo. Al final de la jornada, midamos cómo lo hemos usado ese tiempo, qué hemos conseguido, qué hemos realizado y cómo podemos hacerlo mejor para la próxima jornada. Tercero, divide y vencerás. Aquellas tareas más complejas, más complicadas, las divides en otras más pequeñitas, más manejables. Cuarto, no procrastines. Sí o sí, aquello que no nos gusta, lo atacamos. Aquello que resulta más complejo, lo hacemos a primera hora de la mañana, con temas frescos, pero se ataca y se cumple. Quinto, establezcamos prioridades. Dividamos y separemos entre lo urgente y lo importante. Establezcamos prioridades en aquellas tareas que se van presentando y de lo más importante, sin duda alguna, es no dejarnos comer por el día a día. Y sexto y más importante, es desconecta de verdad. Cuando terminemos nuestra jornada laboral, para finalizar, descansa absolutamente de verdad y desconecta del trabajo. Porque siendo realmente, estando descansados, es como podremos rendir mucho más en la próxima jornada. Si queréis compartir, hacer like, os lo agradezco inmensamente. Y por supuesto, sigamos la conversación en redes sociales. Saludos.